Llegando Juan dijo al maestro Hemos visto a uno que en tu nombre Expulsaba a los demonios Tratamos de impedírselo Porque no era uno de los nuestros Y Jesús muy firme reprendió No se lo impidan, no se lo impidan Si obra sin nos en mi nombre No, no se lo impidan El que no está en contra nuestra está a favor Pobre de aquel que escandalice A uno solo de los más pequeños Le hubiera sido mucho mejor Que fuera arrojado al mar Con una gran piedra atada al cuello Como de las que hay en los molinos No se lo impidan, no se lo impidan Si obra sin nos en mi nombre No, no se lo impidan El que no está en contra nuestra está a favor Si tus ojos, pies o manos Hacen tu interior triste y manchado Por mirar, por ir o obrar sin Dios Ser tuerto, cojo, manco es mejor Que llegar entero al fuego eterno Y no entrará al reinado de Dios No se lo impidan, no se lo impidan Si obra sin nos en mi nombre No, no se lo impidan El que no está en contra nuestra está a favor El que no está en contra nuestra está a favor